¿Y Veracruz cómo se encuentra económicamente hablando? Yo creo que la ciudadanía veracruzana da cuenta, observa, que la frivolidad, los excesos de diputados veracruzanos de ir al ritual de una ceremonia que pareciera de reyesuelos veracruzanos hasta la Ribera Maya. Y por otro lado, un diputado del PAN declara que en Veracruz no hay recursos públicos ni para pagar a enfermeras ni policías. No solo es la incongruencia, sino que es la irresponsabilidad. Y evidentemente que en el Congreso de Veracruz siguen temas pendientes, siguen asuntos legislativos que no han resuelto y se están dando la gran vida a costa, presumiblemente, del erario público que tanta falta le hace a Veracruz.